Cuando los hombres no tienen control sobre sus impulsos sexuales, ven pornografía todo el día o terminan embarazando a una chica que ni siquiera les gusta. Y es exactamente por eso que aquellos de ustedes que son sexualmente disciplinados van a tener más tiempo, más dinero y terminarán saliendo con la mujer de su sueño. Ellos obtienen todo lo que ellos quieren. En el video de hoy te mostraré cómo ser sexualmente disciplinado para que tú también podrías obtener todo lo que deseas. Pero primero, tienes que entender la pandemia que es la pornografía. La pornografía se volvió común a finales de la década de los 1990 al par con la internet. Ahora movámonos hasta hoy, que es 2024. Según un estudio, más del 98% de los hombres miran pornografía constantemente. Quiero decir que casi todos de ustedes que están viendo este video, ustedes saben quiénes son. Pero esto se pone peor porque otro estudio encontró que la mayoría de los hombres miran pornografía todos los días. Y los más asquerosos de ellos, lo miran hasta múltiples de veces todos los días. Ahora, si este eres tú, no me tienes que decir. Y si lo eres, este video lo tienes que ver por completo. Por lo contrario, siempre serás sexualmente indisciplinado. Y ni siquiera llegarás cerca al potencial que podrías tener. Si aprendes a cómo deshacer esta adicción. Y te lo voy a enseñar cómo hacer. Describiendo la influencia de la triple A. Porque esto es algo que me ha estado estorbando. Yo quería entender por qué es que tantos hombres doblan la rodilla a esta adicción. No la pueden deshacer. Y como ya me conocen muchachos, me metí. Pero adentro de mi investigación, he estado investigando esto como loco. Y lo que encontré es una de las revisiones más grandes realizadas sobre los estudios de la pornografía. Ellos descubrieron que la principal razón por la cual los hombres miran pornografía y no pueden parar. Es por la influencia de la triple A. Que es la accesibilidad, accesibilidad y el anonimato. Entonces, te voy a mostrar cómo destruir cada influencia de la triple A. Para que seas más sexualmente disciplinado. Empecemos con la primera. Vas a tener que introducir filtros para reducir la asequibilidad. Toda la pornografía que tú quieres en el mundo es gratuita. Que es la razón principal por su asequibilidad. Ahora, no se puede disminuir la asequibilidad financiera de algo que ya es gratuito. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarte cómo incrementar el tiempo y energía que necesitas. Para poder ver la pornografía con su proveedor de la red. Para comenzar, tienes que ponerte en contacto con tu proveedor de la red. Ya sea por teléfono o por correo electrónico. Luego, le vas a querer pedir a tu proveedor que le agregue un filtro parental y de pornografía a tu internet. Ahora, para hacer este proceso un poco más fácil y tener la motivación de hacerlo. Quiero que lo hagas después de que hayas visto pornografía. Instantáneamente después, que ya tengas más claridad. Porque ya hiciste lo que tuviste que hacer. Haz esa llamada. Ahora, la próxima vez que estés interesado de ver pornografía. Vas a tener que llamar a tu proveedor de red y eliminar ese filtro parental. Lo que va a aumentar el costo de tiempo y energía para poder ver pornografía. Queriendo decir que va a disminuir su asequibilidad. Ahora, ya estás en el primer paso para poder conseguir todo lo que deseas. Pero hay dos más influencias en la triple A que tenemos que deshacer. Vámonos a la siguiente. Vas a tener que introducir fricción estratégica para reducir la accesibilidad. Tienes que entender algo. Tu cerebro está programado para sobrevivir. Lo que significa que anda buscando las mayores recompensas por el menor esfuerzo. La accesibilidad de la pornografía. Aprovecha de este sistema de tu cerebro. Porque te permite solo sacar tu teléfono. Y en segundos, tener acceso a las mujeres más bellas del mundo. Por esto, te voy a enseñar cómo reducir esa accesibilidad. Agregando fricción a las tres capas de pornografía. La primera capa es lo que le llamo la pornografía dura. Esta es la pornografía que ves en todos los sitios web que están bloqueados o son restringidos. Afortunadamente, si sigues el consejo que te acabo de dar previamente. Ya arreglaste este nivel. Ya le pusiste fricción. Ahora nos movemos un nivel para arriba. Esto le llamo la pornografía moderna. Esto incluye las fotos y videos de todas las mujeres en bikini, semi vestidas, básicamente desnudas. Que ves en todas las redes sociales de TikTok e Instagram. ¿Y sabes lo que te estoy diciendo? ¿Por qué ocurre? Cuando miras eso, esto desencadena tu adicción. Y sales corriendo a la pornografía dura. Para eliminar este nivel, vas a querer agregar fricción. Yendo a tus settings de tus aplicaciones sociales. Y tienes que activar el modo parental o restringido. Ahora, la cantidad de pornografía moderna va a ser disminuido que vas a ver al diario. Pero finalmente, movemos a la tercera capa. Que le llamo la pornografía suave. Esto incluye todas las fotos y videos de mujeres súper atractivas que están vestidas. Pero se toman fotos de una forma bien sexual. Otra vez, lo vas a ver en todas tus redes sociales. Ahora, es imposible de eliminar todas las fotos de todas las mujeres bellas que están en el mundo. Pero lo que puedes hacer es disminuirlas en tu cuenta. Para hacer esto, cada vez que mires una foto de una mujer atractiva, puedes cliquear al lado y decirle. Y poner la opción de que no me interesa. Ahora, el algoritmo va a entender que este tipo de contenido es algo que no quieres ver. Ahora, lo que hiciste es que le pusiste fricción a las tres capas. Porque piensa cómo miras pornografía. Empiezas viendo a una mujer atractiva. Que te hace, oh, ahora te vas a TikTok y empiezas a buscar a mujeres en bikini. ¿Right? Haciendo tendencias que sabes que son súper sexuales. Pero eso no es suficiente. Ahora sales corriendo a la pornografía dura y es así que terminas ahí todos los días. Con este método, no es que vas a eliminar tu adicción de pornografía. Pero vas a reducir las posibilidades de querer verlo al azar. Porque ya no estás pensando en ello a cada rato. Y esto te va a ahorrar tiempo. Y mantenerte concentrado para que ganes más dinero. Que vas a necesitar esta motivación. Para deshacerte de la influencia final. Vas a tener que utilizar la responsabilidad para reducir el anonimato. El hecho de que tú puedes ver pornografía sin que nadie sepa es otra razón por la cual la usas tan frecuentemente. Pero tú puedes utilizar la responsabilidad para compensar ese anonimato que tiene. Para empezar, tienes que admitirte a tú mismo que tienes un problema. Y se lo quieres decir a alguien cercano que puedes confiar en ya sea un amigo o un familiar. Se hace un poco más fácil si sabes que él también está batallando con eso. Ya que ellos no te van a juzgar por eso. Ahora, si no tienes un amigo o un familiar con que puedes confiar en él. Entonces, vas a querer utilizar un servicio como BetterHelp. BetterHelp es un servicio en línea. A donde tú puedes conectar con un profesional acreditado que tiene licencia profesional. Que te puede ayudar con consejos. La mejor parte es que ellos van a entender exactamente lo que estás pasando. Y te pueden dar consejos científicos. Y que realmente te pueden ayudar. Y lo bueno con esto es que tú puedes cambiar tu consultor cuando quieras. Como hay miles en la plataforma. Si sientes que no conectas con el que tienes. O como crear una conexión buena. Lo puedes cambiar cuando quieras para hallar esa persona que realmente tú puedes tener esa conexión con. Ahora, cuando ya tengas esa persona. Ya sea amigo o un consultor en línea. Yo quiero que llames o le mandes mensaje de texto cada vez que sientas esa urgencia de tener que ver pornografía. Esa responsabilidad para remover ese anonimato que usas para reducir los chances de que la mires más. Es completamente confinacional. Queriendo decir, nadie se va a dar cuenta de lo que estás lidiando. Y estás trabajando con tus problemas con alguien profesional desde la comodidad de tu dormitorio. Si me haces caso, hasta este punto vas a tener las tres influencias de la AAA bajo control. Y gracias a esto vas a experienciar beneficios en tu vida que la van a cambiar. ¿No me crees? Bueno, un estudio de un sitio web que le llaman Xvideos. Que es uno de los sitios más grandes de pornografía. Lo que ellos encontraron es que el hombre en promedio gasta 17 minutos al día viendo pornografía. Queriendo decir que tú, ya teniendo esto bajo control, te vas a ahorrar dos horas todas las semanas. O 100 horas al año. Encima de esto hubo otro estudio que encontró que aquellos hombres que miraban pornografía constantemente tenían menos materia gris en su cerebro que es crucial para la memoria y las emociones. Queriendo decir que si tú dejas la pornografía y te vuelves sexualmente disciplinado, vas a tener más tiempo y serás mucho más inteligente que los hombres que te rodean. Pero hay un problema. La disciplina sexual no solo se limita a tu uso de pornografía. Porque la mayoría de los hombres también son sexualmente indisciplinados cuando se trata de mujeres en la vida real. Y esto te va a conducir a dos problemas más que posiblemente, yo digo que en mi opinión, son peor que tu adicción de pornografía. ¿Sabes por qué? Porque estos dos problemas actúan como obstáculos finales a poder llegar a tu destino final de conseguir todo lo que tú deseas. El primer obstáculo es que persigues a las mujeres equivocadas. Para deshacerte de esto, vas a tener que utilizar disonancia cognitiva para que pares de perseguir a las mujeres por completo. Porque el problema con la adicción es cuando la resuelves, la vas a sustituir con otra cosa. Aquellos hombres que superan pornografía comienzan a perseguir mujeres y se vuelven adictos a simpatizar hacia ellas. Están tan desesperados que parecen drogaditos. Y esto causa que todas las mujeres te rechacen. Lo que los lleva a volver directamente a la pornografía o a relacionarse con mujeres de baja calidad. Entonces, vas a condenar esa versión de ti mismo que quieres ser el tipo bueno con todas las mujeres. Con disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es el estrés que siente un hombre cuando sus creencias y sus acciones no coinciden. Entonces, tú, para lidiar con esta obsesión de perseguir a mujeres, quiero que te sientes y crees una lista de 5 metas que quieres alcanzar al corto plazo. Esto puede ser como empezar a ir al gimnasio o empezar a ahorrar dinero. Y también quiero que hagas 5 metas de largo plazo. Como hallando una mujer de alta calidad para casarte con. O crear una familia. Luego, al lado de cada de esos objetivos, quiero que escribas como tú persiguiendo a una mujer, gasta o te impide llegar a todos esos objetivos. O la siguiente vez que te sientes desesperado de mandar un mensajito de buenos días, bella, o buenas noches, princesa, quiero que abras tu teléfono, mires esas notas, para que entiendas que tus acciones y tus creencias lo alinean. Y si tienes dificultades alcanzando tus metas, muchachos, por esto te dije que el servicio BetterHelp es tan bueno, porque también te ayudan con tus metas. Porque es un consultor profesional con licencia, que estás haciendo desde la comodidad de tu dormitorio, les puedes dejar saber cuáles son tus metas, y ellos te pueden ayudar con acantabilidad para que te mantengas enfocado y te asegures que llegues hacia todo lo que tú deseas. Si quieres chequear BetterHelp, muchachos, te voy a dejar el link ahí abajo, va a haber un descuento especial para que puedas empezar tu sesión ahora mismo de una forma accesible desde tu dormitorio. Que nos lleva al segundo problema, hallar una mujer de alta calidad. Y para solucionar esto, vas a tener que usar la prueba de pureza con cualquier mujer con la que salga. Porque aquellos hombres que finalmente superan su desesperación de perseguir mujeres, aún no han terminado, todavía tienen un problema bien grande. Porque han habido estudios que han enseñado que aquellos que han sido sexualmente indisciplinados, hasta un 25% de ellos terminan engañando a su esposa. Entonces, te voy a enseñar cómo ser leal con ella, para que te mantengas sexualmente disciplinado, usando la prueba de pureza. Ahora, tienes que entender que aquellos hombres que le meten trampa, o le meten cuerno a la mujer, lo hacen por varias razones. Pero una de las más comunes, es que ellos se conforman con una pareja con la que nunca fueron compatibles. Pero como no eran sexualmente disciplinados, se adelantaron y se casaron con ella. Entonces, para usar esta prueba de verificación de pureza, quiero que pienses con toda la mujer que ha salido, o con la que está saliendo, o con la que te piensas casar con. Luego, revise una de cada de estas 10 casillas, y verificalas contra tu pareja. Por ejemplo, ha tenido menos de 10 parejas sexuales, ella nunca ha engañado a ninguna de sus parejas, ella lo trauma drogas, no es perezosa, no es caprichosa, no tiene hijos, no tiene vanidad en las redes sociales, no tiene imágenes arriesgadas en línea, es financieramente independiente, y tiene una buena relación con sus padres. Si ella tiene una puntuación de 7 o menos, tienes que entender que esta tipa solo es buena para salir con citas con ella, manténlo casual, pero no es una mujer con la que te casas. Si ella tiene más de 7 puntuaciones, esta es una tipa de alto valor con la que te puedes casar. Y si hayas una que tiene 9 puntos o más de esta lista, ponle un anillo a esa mujer, porque te hallaste un diamante, una mujer de alta calidad, que va a incrementar las posibilidades que tengas un matrimonio exitoso, y tú te mantengas sexualmente disciplinado. A este punto, tú ya has superado tu adicción a la pornografía, y llegaste al punto que estás utilizando la prueba de pureza para hallar a una mujer de alta calidad. También vas a tener más tiempo, dinero y motivación para tener todo el éxito que deseas en tu vida, porque tú te volviste disciplinado sexualmente, y ahora tienes todo lo que tú deseas. Muchachos, yo quiero que salves este video, y la siguiente vez que te sientas sexualmente indisciplinado, quiero que lo mires, porque yo quiero que tú obtengas todo lo que quieres. Nos vemos en la siguiente.